Por ahora es la primera fase del intercambiador que involucra 10 rutas de metrobuses en 4 de las 16 bahías de la estructura. Es decir que a partir de hoy los metrobuses ya no usarán las paradas en los laterales del metro de Nuevo Tocumel. Fue construido para que no solamente mi bus, sino el resto de prestatarias del área este de la ciudad puedan también iniciar o finalizar su operación en este intercambiador. Según autoridades, en esta parte de la provincia son cerca de 10.000 personas que utilizan tanto el tren como metrobuses. Bueno, que nos estamos modernizando cada día mejor. Muchos de los cuales empiezan a adaptarse al intercambiador y esperan que funcione para mejorar la frecuencia. Uno pasaba mucho páramos para llevar el trabajo, los buses demoraban demasiado, la frecuencia. Y eso, ¿va a ver qué pasa hoy? Bueno, esperemos que ahora sea más rápida y que, bueno, no nos vamos a mojar tampoco. ¡Cotelete, buenos días! Desde este lugar salen las rutas de corredor hacia la capital y las complementarias hacia las zonas pagas. El pasaje se valida directo en el bus. Como esto no tiene torniquetes, los usuarios sí deben validar en el intercambiador porque esto va a funcionar como un intercambiador moderado entre varios servicios de buses del sector este con el metro. Tenemos corredor hacia la 5 de mayo y hacia Albrook y tenemos una ruta corredor costa del este. A futuro la idea es integrar las chivas, diablos verdes y que hasta los buses de Darien hagan una parada en este intercambiador. Fabio Alonso Caballero, TVN Noticias.